En Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron halladas pancartas relacionadas con víctimas de desaparición. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, FIDDF, de la Procuraduría General de la República, PGR, informó que en el lugar se aseguró un arsenal, cartuchos útiles y cargadores. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que ubicaron en un domicilio de la colonia Benito Juárez pancartas así como armamento diverso por lo que solicitaron la presencia de agentes del Ministerio Público de la Federación, acompañados de policías federales, ministeriales y personal de servicios periciales, informó el operativo fue realizado por elementos del Ejército y policías federales. De acuerdo al informe policial homologado de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, en el lugar se aseguraron 11 armas de fuego largas y 5 cortas, un arma de postas, cartuchos cargadores. Documentación diversa, así como 137 pancartas con leyendas alusivas a víctimas ejecutadas y, o desaparecidas, atribuidas a personal de la Secretaría de Marina Armada de México, indicó, la dependencia informó que atraerá el caso. Atrae PGR carpetas sobre pancartas de desaparecidos en Tamaulipas La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, FIDDF, atrajo la carpeta iniciada por el hallazgo de pancartas alusivas a personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El organismo perteneciente a la Procuraduría General de la República, PGR, informó en un comunicado que también atrajo la indagatoria sobre un arsenal hallado en un inmueble de esa ciudad fronteriza. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que en un domicilio de la colonia Benito Juárez hallaron pancartas y armamento, por lo que solicitaron la presencia de agentes del Ministerio Público de la Federación acompañados por policías federales ministeriales y personal de servicios periciales. De acuerdo con el informe policial homologado de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, en el lugar se aseguraron 11 armas de fuego largas y 5 cortas, un arma de postas, cartuchos, cargadores y documentación diversa. También se decomisaron 137 pancartas con leyendas alusivas a víctimas asesinadas y o desaparecidas atribuidas a personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Derivado de los hechos, el Ministerio Público de la Delegación adscrito a la delegación de la PGR en Tamaulipas inició una carpeta de investigación por la probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La inagatoria se realiza contra quien resulte responsable, sin embargo, derivado del hallazgo de las pancartas, la Fiscalía referida se hará cargo de las pesquisas, conoce el caso de Pilar Garrido, la española asesinada en Tamaulipas con información de Foro TV y Notimex FSR.